Yucatán, la Dirección General de Epidemiología, DGE, de la Secretaría de Salud confirmó la muerte de 4 personas y 92 contagios más por influenza H1N1 en el estado de Yucatán. Lee también, cuida a tu bebé, resfriado común puede terminar en bronquiolitis ante esos casos, las autoridades sanitarias yucatecas, Secretaría de Salud hicieron un llamado a la ciudadanía para que tomen medidas preventivas. Lee también, mueren 20 por sida en 6 meses en Reynosa Eduardo Mendoza Mezquita, el titular de salud, exhortó a los habitantes para que acudan de inmediato al médico en caso de presentar síntomas como dolor de cabeza intenso, tos seca, secreción nasal y fiebre. Esto para poder realizar un diagnóstico oportuno y proceder a aplicar un tratamiento indicado, sin necesidad de hacer uso de pruebas rápidas cuya eficacia es dudosa. Ante ello, la Secretaría de Salud de Yucatán, SSY, reiteró su llamado a la ciudadanía para tomar medidas preventivas, las medidas básicas de higiene son lavado de manos, evitar sitios concurridos y cambios bruscos de temperatura, utilizar el estornudo de etiqueta y no automedicarse. Si la población hace uso de estas recomendaciones eso evitará el contagio de otras personas, señaló. Foto ilustrativa, F Las autoridades descartaron que una alerta epidemiológica, sin embargo, hizo un llamado para que los ciudadanos mantengan la calma y evitar caer en psicosis, ya que en redes sociales circula información falsa y esto genera confusión. Lo ideal es guiarse e informarse con fuentes y dependencias oficiales. Señaló que se debe poner especial atención en los niños menores de 5 años y en los adultos de la tercera edad, sobre todo los que presentan otras enfermedades como diabetes, hipertensión, tabaquismo, etc. Algunos de los síntomas se pueden confundir con un resfriado común o incluso el dengue. En esta nota, Secretaría de Salud Yucatán Muertes Influenza